Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el doctor Evelio Daza quien es un líder comunitario aquí en la ciudad de Valleupar, un defensor de los derechos de todas las personas vallenatas y en estos momentos nos va a hablar sobre varias problemáticas que se están presentando y también sobre una reunión que se está realizando en estos momentos aquí en Aducesar con la Liga de Usuarios. Comenzamos a crear los famosos comités de defensores de los servicios públicos en todo el Cesar y para nosotros terminar con Electricaribe era un imperativo social, cultural, político, filosófico. Se terminaba porque se acababa, porque ya no resistíamos más los atropellos. Vino a fincha, entramos en un proceso de euforia, pero cuando hay euforia y no se tienen los resultados, caemos en un desencanto. Eso es lo que ha pasado. La opinión pública de la costa está profundamente parecida a un desencanto porque a fin y a antes que entrar a recuperar los derechos que se habían perdido con Electricaribe ha incrementado y de qué manera el alza en la prestación de los servicios públicos. No sabemos por qué, pero así ha sucedido. Entonces eso ha dado lugar a que se vuelva a la organización de los sectores ciudadanos golpeados por Afinia y una de esas muestras, de esos pasos que se está organizando hoy aquí en Valledupar en la sede de ADU-Cesar, la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. Porque ya no soportan más los ciudadanos. Son unas alzas escandalosas. Yo soy de Patillal. Un pequeño corregimiento de la zona norte. Tengo ahí un pequeño patio y fui el domingo allá y vaya semejante sorpresa y movimiento y repudio de todos los patilladeros que no resistían más. Entonces a eso se debe la presencia de nosotros. Y además, para decirlo acá, que los alcaldes por mandato expreso de la Constitución, no la Superintendencia de Servicios Públicos, son los garantes ante los ciudadanos para el acceso de los servicios públicos.